Para este jueves está programada la inauguración de BCA Fútbol Club, un nuevo equipo deportivo que tendrá como sede la cancha del Barrio Primero de Mayo y donde podrán participar niños entre los 6 y 18 años. Primero que todo, pues darle primeramente las gracias a Dios por esta posibilidad, una hermosa oportunidad que nos da en la ciudad. Tengamos en cuenta que estamos atravesando una etapa deportiva, digamos que estamos en alza. Estamos viendo que el cambio deportivo acá está mejorando y queremos eso, que nuestra ciudad tenga nuevos proyectos, que tenga talentos, que tenga jugadores que puedan llevar en alto nuestra ciudad y lo deje en un mejor estatus e imagen. Edgar Pineda, preparador físico de las divisiones inferiores del Envigado Fútbol Club, es el profesional que impulsa este nuevo proyecto deportivo en la ciudad. Hola, ¿cómo están? Les habla el presidente de BCA Fútbol Club, actualmente preparador físico de las divisiones menores del Envigado. Los invito a que se inscriban a la escuela y que hagan parte de este bello proceso que estará iniciando la siguiente semana en la ciudad de Barranca Bermeja y estaremos ubicados en la cancha del Primero de Mayo. Invito nuevamente a los niños de 6, 8, 10, 12 años y 16. Ahora estamos también manejando los 18. Esperemos que todos asistan los días lunes, jueves y viernes, en los horarios de 5 a 7 de la noche. El día de inauguración va a ser el día jueves. Esto sería en el lugar, la cancha del Primero de Mayo. Tengamos en cuenta que ahí mismo serían los días de entrenamiento, los horarios ya nombrados, ya especificados. 304-10-95-22 es la línea a la que se pueden comunicar los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos en este nuevo club deportivo que nace en Barranca Bermeja. ¡Gracias!